Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir en esta oportunidad con ustedes. Y vamos a comenzar contándoles que la extensión universitaria de la UNER sigue creciendo porque el Consejo Superior aprobó el financiamiento de 90 proyectos y acciones de extensión dirigidos por docentes, estudiantes avanzados y centros de estudiantes. La convocatoria está abierta en este momento y un grupo de llamados finaliza en mayo y el otro en junio. Así que para después de las vacaciones va a haber evaluaciones de todo el menú de oferta que tenemos y saldrán los proyectos financiados. La participación se ha ampliado, se permite ahora inclusive en el proyecto de nueva ordenanza figuran los no docentes, el país, como directores. Es una novedad también que antes no era factible. Pueden dirigir los estudiantes, pueden dirigir el personal de apoyo y pueden dirigir los docentes. Inclusive los miembros de la comunidad pueden participar de los proyectos. Así que es bien amplio la convocatoria. Es el fin de un proceso, me refiero a la gestión, que yo creo que cumplió objetivos en cuanto a desarrollar la extensión. Y nos trasladamos ahora a Oro Verde porque se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería la jornada Ingeniería Vincula y también la presentación del nuevo Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática que trabajará en colaboración con el CONICET. En una jornada que hemos denominado Ingeniería Vincula, nos hemos citado y hemos convocado a un amplio espectro de la sociedad, sector empresarial, colegas de otras facultades, apoyado por Vinculación Tecnológica de la Universidad y del CONICET en presentar, por un lado, al nuevo Instituto de Doble Dependencia del CONICET y primer Instituto de Doble Dependencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos y CONICET que se denomina Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática al cual apodamos IBB para acortar y identificarlo fácilmente por sus siglas. Y lo hemos hecho en este marco de unidades de vinculación tecnológica, de articular con el sector socioproductivo para presentar el Instituto y al mismo tiempo ponerlo en una apertura hacia la sociedad para que justamente sus capacidades, las capacidades de la Facultad de Ingeniería también de la Universidad Nacional de Entre Ríos sean apropiadas o articuladas con el sector socioproductivo. En la ciudad de Concepción del Uruguay, en la Facultad de Ciencias de la Salud, se realizó la cuarta Feria Regional de la Salud. Este año, además de las actividades relacionadas con la promoción y la prevención de la salud, se realizó la primera Maratón. La verdad que esta feria es de la Facultad y todos participan porque todos tenemos encarnada el espíritu de esta feria. Proponen una mirada de la salud interdisciplinaria, compleja, porque ¿quién tiene la mirada ideal de los temas de salud? Ningún sector puede solo. La intersectorialidad y la interprofesionalidad es la única posibilidad de abordar los temas complejos de la salud. Nuestra universidad ya está aplicando el protocolo de actuación de expresiones y acciones discriminatorias basadas en las violencias sexistas en el ámbito universitario. En la ciudad de Concepción del Uruguay, en la sede de rectorado, las referentes locales de este protocolo realizaron una presentación. El protocolo surge como una herramienta necesaria para atender una realidad que ya existe en nuestra universidad. La idea era dar a conocer a través de una charla informativa que comenzó con un material de sensibilización acerca de la violencia de género y brindar información acerca de qué es el protocolo, cómo se está implementando, quiénes son las autoridades de aplicación que fueron definidas por concurso en nuestra universidad y quiénes somos las personas referentes aquí en rectorado. En cualquier momento se pueden acercar y seguramente vamos a continuar, porque ese es uno de los objetivos y de las patas fundamentales del proyecto, con el tema de sensibilización y capacitación de alguna manera en este tema para que esté instalado y que esto se vaya como agrandando de alguna manera. Porque no solo trata de violencias extremas este protocolo, sino que también tiene otras instancias o contempla otras instancias de violencia o discriminación que podemos estar sufriendo a veces hasta sin darnos cuenta. Y llegamos así al final de propuestas del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos desde la Universidad Nacional de Entraríos para traerles más propuestas.